pronunciamiento poro de madrid gustavo petro incendia colombia para evitar su destitución petro quiere evitar su destitución como presidente de colombia las múltiples ilegalidades cometidas en su campaña electoral invalían su investidura y en consecuencia su mandato gustavo petro quiere dar un golpe de estado para frenar las causas de la justicia abiertas contra él por eso amenaza y extorsión al poder judicial a la vez que persigue a la oposición dirige abiertamente la violencia e instiga a una guerra civil petro legitima a los grupos narcoterroristas para que atenten contra las fuerzas de seguridad y el pueblo colombiano con el objetivo de causar terror y mantenerse en el poder poro de madrid expresa su respaldo a las instituciones colombianas ante las amenazas de petro y de sus cómplices internacionales el grupo de puebla el poro de sao paulo y la internacional progresista petro debe responder por sus delitos en madrid a 8 de febrero de 2024